Música Debo decir a Cristo mis pruebas Solo no puedo cargas llevar Cristo me ayuda en mis angustias Pues con amor me puede cuidar Debo decir a Cristo mis penas Solo no puedo cargas llevar Debo decir a Cristo mis penas Solo Jesús las puede aliviar Debo decirle mis aflicciones Él es mi amigo fiel y leal Cuando le pido Cristo me escucha Calma mis penas, borra mi mal Debo decir a Cristo mis penas Solo no puedo cargas llevar Debo decir a Cristo mis penas Solo Jesús las puede aliviar Las atracciones que el mundo ofrece Tientan mi alma para pecar Solo con Cristo llego a ser fuerte Y por su gracia puedo triunfar Debo decir a Cristo mis penas Solo no puedo cargas llevar Debo decir a Cristo mis penas Debo decir a Cristo mis penas Solo Jesús las puede aliviar La muerte debo decir a Cristo mis penas El amor de Dios es el Señor